que la otra vez se llevan se llevan como 10 mil pesos lo que le vinieron iniciando ni regalando ni nada que hable yo con ellos no hablas tú tú sólo quita y punto porque yo no quiero no estaré para allá porque mami mami se corre y año pero en frec y calito dice apártate tú sólo quita yo te apoyo porque hoy no un día le regaló pero no dije que tú esa vaina quita salud saludos como está el muero querido que me trajo el manito y aquí ¿A quién le da eso? Te echando voz y va, el limonito tuyo ya Cuña, vos te echando voz y va a usted Sí, te echaste la vida ahí Sí, te echaste la vida ahí Sí, te echaste la vida Sí, sí Ay, Dios mío Tú está cogiendo atrás, la cuña Y a ustedes, le digamos Yo no sabía que usted vino para acá, doña mía No, vinimos de sorpresa, pues, tú sabes Ustedes como mamita ¡Están muchas sacas! ¡Muchas sacas! Ajá Ve, a ver Fuera de un chín de café, me vamos allá adentro Ustedes piensan esos hombros, cositas alejadas, viejas Comiendo horieticos, salios chicas Eso es Pero déjase la galletita y Kailito No, no No, no Es no cambia Es muy bien Pues nada, querés ir a tu casa, que tengo que ir para el trabajo, para allí, para la tienda Ah, para la tienda Ah, para la tienda Sí Yo te llevo un juguito más ahorita No, pero vamos, vamos para allá Ahí sí, vamos Vamos para allá Pero vamos a quedarnos aquí Vamos, vamos Vamos a mirar para allá ¡Vamos! Kailito, te va a quedar Vamos a mirar para allá Vamos, manito Estás tranquilo tú Esto es mucho chuchillo Vamos a mirar para allá Vamos a mirar para allá Mami, mira, la bicicleta para hacer ejercicio Yo quiero esa bicicleta Sí, yo la llevo Sí, yo la llevo ¿Usted cree que el cuñado me la dé? Sí, yo la llevo Pero Freddy, esto está azul tío ¡Ey! ¡Ey! Está bonito el negocio Vaya, me hace un bello Me llevo una beca Bien bonito está Me llevo una beca Me voy a llevar otra cosa Freddy ¡Ey! ¡Mam! ¡Vamos aquí! ¿Ey qué? ¡Había dos becas! ¡Una para usted! ¡Una para papi! ¡Una para papi! ¿Me voy a llevar una beca? Sí, sí Cuñado mire, voy a llevar ¿Vale a llevar una beca? ¡Ey! esta mire cuñado ¿Vale a llevar una beca? Esa, no va a prepararlo ¿Vale a llevar esta? ¿Vale a llevar una beca? ¿Vale a llevar una beca? No, pero de hembras no, Tyler ¿La de varón? ¿Vale a llevar una beca? ¿Vale a llevar una beca? Esa, esa fue la de 3,5 La silla de 500 No, a 500 No, esta es la silla ¡Ey mira! ¡Ay si tienes ropa de 8! ¿Tacón de gallita? Cuñado, pero aquí hay muchas ropas que me sirven Ay, pero mira que lindo este peluche ¿Pero ustedes es que le dan dinero ya? No, pero ¿qué más cobre? Yo me lo llevo y lo pago después ¿Qué? Pon la gorra a dónde vas Ven, pon la licla a dónde vas Pero Chedi, ¿cómo es que suele a la familia? Freddy, ¿qué pasó? Yo le voy a pagar al cuñado cuando me paguen, oigan tan bonito este peluchito para la niña que trabaja cuando yo cubra una banca mira yo quiero este así como los 435 no se preocupe que no se preocupe mi nuero que te salga a mí pero si me la voy a poner para adelante también pero buscar a que te sigan cariño los cuatro ah bueno para las señas pero mira es una pijama pero mira para que no le diga esto si está bonito que hable yo con ellos no hablas tú tú se los quita y punto porque yo no quiero no para allá porque mami mami se corre y año pero el freck y calito dice apártate tú se lo quitas yo te apoyo porque te oigas no un día les se les regala algo pero no dije que tú esa vaina quita sólo dile me va a pagar porque no estoy o sin esto no está procediendo como eso yo lo vendo acá nosotros tenemos todos y aquí aquí nosotros ni que sea familia ni que sea nada porque que la mayoría de negocios había un hombre que tenía un negocio la cumplir venta y fue un familiar de y le acabó con todo y que si le va a pagar los negocios no se mezclan con la familia está pensando que ahora vamos a pagar no venga yo no estoy diciendo sólo lo estoy diciendo aquí yo saco mi regla aquí yo vende la cosa acá donde la s a daniel como que vendemos la cosa aquí no porque así hicieron ustedes más cosas de ahí así que dejen eso yo soy yo soy su suegro yo estoy diciendo que lo va a pagar no 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 como que dejen esto hay por favor yo lo siento mucho que todo lo que no le da que la otra vez se llevan se llevan como 10.000 pesos lo que le vinieron dando mi peso no ahora estoy pagando eso todavía que ustedes llevaron no pagaron pero vean eso no se hace con la silla tú con la silla donde vas vaya usted y ponga esa mami no porque yo soy la suegra vaya mami vaya no se aprovechen pero ni la bicicleta uno se lleva de eso y se lleva a la tienda con todo y no llevan tienen preventiva tíañe eso no sale hacia la familia vean yo quiero este gorrito pues déjame el gorrito mamá tuñado por además es una bicicleta no, no, no aquí no se está hablando arregla eso es que si le doy eso te tengo que dar a los demás también entonces dígame usted se vio la otra vez usted se llevó como cuatro juegos de coche la otra vez el cuñado se llevó dos bicicletas y ella se llevó casi todos los tenis no lo pagaron oye ustedes son hermanos míos pero ustedes quieren preventiva esto ya mami venga ya le coja hable aquí hable aquí hable aquí pero esos son dos tapitos a puta idea que vinimos a visitarte no fuimos más tampoco Dios bueno pablo es así así que ustedes vienen a visitarte y para la gasolina los dijeron todos nosotros y aquí ustedes nos han casado a 200 pesos a ustedes nada más vienen a cargar eso es para la vaina no tanto que le dijimos a Paola que no se casaremos a tan caño está a Dorito no lo puede llevar de ellos si ellos tuvieron todo lo que llevan la otra vez los cinco juegos de coche entonces ellos no pagaron yo creo que yo lo voy a poner si no es de que la familia hace eso no 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 ese hombre ese hombre es hambriento está caño tú tienes que vergüenza no eso pasa yo no sé qué es lo que le pasa a ese hombre porque ese hombre sí es no mira nueve mil pesos fue lo que le cogimos la otra vez y ahora si acaso hacía eso seis mil pesos que es lo que son quince mil pesos eso es para el coche para él porque siempre le va a ir a ese cuarto mami ya vamos a probar usted está caño lleno ya porque más que uno hable qué va a hacer yo no suego más para acá a mí que no me mande a buscarle a coger el fiado ni yo tampoco hay un deseo de no irme nada comer la comida ¿de eso qué tal? vamos a ver lo que hay de comer no vale la pena no vamos pues vamos entonces ya le digo que tenga ni hambre sí pero vamos no me llevo más para acá yo mero yo tampoco los negocios no se deben mezclar con la familia porque si te llevas de ellos en la calle te quedas tanto de la familia de tu esposa como la tuya deben de saber que si decidiste emprender tu vida o tu negocio en vez de desayudarte tienen que ayudarte para que tu negocio prospere Dios le bendiga